Ciudadanos han venido denunciando que en los buses de Metrolínea los usuarios no cumplen con el distanciamiento para evitar posibles contagios, a pesar de que el límite de ocupación de cada vehículo no puede superar el 35% de su capacidad, y con mayor razón se oponen a que ese máximo se amplíe al 70% como propone el Ministerio. Me parece el colmo, el colmo de la desfachatez y eso es lo que el gobierno ayuda al pueblo. Antes debería ser solamente sentados y no parados, porque por el contagio y porque Bucaramanga es una ciudad pequeña de la cual puede ir toda la gente sentada y no necesita que la gente vaya parada. Algunos usuarios aseguran que en Bucaramanga el máximo de ocupación del 35% hace mucho fue violado y antes comentarlo pidieron más control a la hora de hacer cumplir esta norma de bioseguridad. Más bien están abusando, porque hay mucha gente, uno ve mucha gente, debería mandar más unidades, para que por lo menos la gente ande más distanciada, tenga más distanciamiento. Mucha gente, mucha gente dentro de un autobús, y eso se está viendo en las metrolíneas, pasan llenos todos ya. Según la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, la medida debe ser más elástica y aumentar la ocupación, ya que hay estudios y evidencias científicas que señalan que estos lugares no son principales focos de contagio. La propuesta está siendo estudiada también por el Ministerio de Salud.